Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día del Congreso Virtual Amor y Sanación Femenina. Les habla Natalia Bonilla, soy creadora de este encuentro y muy feliz de estar aquí con Carolina Corada, quien va a ser una de nuestras maestras invitadas para dialogar sobre un tema muy importante para el pilar número 3, Relaciones Amorosas para el Mundo, y es Cómo Elegir el Camino de la Paz. Y antes de darle la bienvenida como se merece a Carolina, quiero que todas las personas que conozcan este bagaje que tiene Carolina y todo el trabajo increíble que ha hecho en más de tres décadas. Carolina es escritora, conferenciante internacional y creadora del Ibiza en Light Festival, una celebración anual, internacional y multicultural de Un Curso de Milagros. Sus enseñanzas nacen del intenso estudio y práctica de este libro, Psicología Espiritual, Un Curso de Milagros. Ha viajado por el mundo liderando talleres, charlas y seminarios sobre temas vinculados por la paz y ha presentado profundos y conmovedoras propuestas para el desarrollo de una conciencia plena y una vida más coherente en universidades, centros de rehabilitación, orfanatos, centros de acogida para mujeres, ambientes corporativos y otras instituciones en Estados Unidos, en España, en América Latina, Suecia, Irlanda y muchos otros países más. También Carolina es la creadora de Intro Danza, su método de autoindagación que utiliza música y movimiento en apoyo a las enseñanzas de Un Curso de Milagros. Así que como podrán conocer, ella es una conferenciante espectacular para este tema. Carolina, bienvenida seas al Congreso Amor y Sanación Femenina. Hola Natalia, hola a todos, gracias por la invitación, gracias por estar ahí interesados en este Congreso, con esta propuesta tan interesante que Natalia ha sacado del centro de su corazón en favor de la mujer, pero como se dice en favor de la mujer y de lo femenino, en favor de todos, del ser, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí, me encanta que hayamos elegido mi participación dentro del pilar de las relaciones amorosas con el mundo, ¿no? Entonces, a ver qué sale. Ahí le alegaremos y conoceremos más, y creo que un buen punto de partida es precisamente para quienes nos escuchan que quizás puedan tener diferentes ideas sobre la paz. Con todo el trabajo que usted ha liderado, todas las investigaciones que ha llevado a cabo y también las canalizaciones que ha hecho, ¿cómo definiría la paz? Para tu propósito de que todos estemos en la misma página. Sí, a ver, ¿no? La paz, según yo lo experimento, no es de este mundo. La paz es una experiencia que habita en mí todo el tiempo y que está oculta por todas las emociones humanas, tanto positivas como negativas, porque no puedes confundir el placer con la paz, no puedes confundir el deleite gastronómico con la paz, o que te encante un aroma, por ejemplo, el incienso con la paz. La paz se confunde con muchas cosas. La paz en mi vivencia se presenta naturalmente cuando mi mente deja de juzgar, cuando mi mente se aleja de las preferencias, las opiniones y los juicios, y entonces me aquieto, y al aquietarme parece que mi corazón se abriera y desde allí la paz alcanzara mi conciencia. Entonces, para mí la paz es una experiencia abstracta, pero cuando te ocurre la reconoces, y no proviene de nada que hagas en el mundo. Por lo tanto, la paz de la que yo hablo no es una paz que se logre en una mesa de diálogo, o una paz documentada. Es más, una experiencia muy, muy personal y altamente individualizada. Pero cuando te alcanza la paz a ti, a tu conciencia, la reconoces donde quiera otro lugar donde esté brillando, la reconoces. Me encanta. Creo que esa conversación del ser, desde esa percepción de que la paz ya viene inherente, o sea, no hay que hacer muchas cosas para alcanzarla, creo que ya es un muy buen punto de partida. ¿Qué quizás pueda estar privando al ser humano de vivir ese ser en paz? Mira, me llama mucho la atención que me hayas hecho esa pregunta, porque yo tengo mi libro, todavía no hemos hablado de mi libro, ¿no? Pero lo tenía aquí, este es mi libro, pero mi libro de trabajo, por eso está un poquito así, todo reunido. Leo, subrayo, digo, ay, esto tal, tal. Entonces, antes que tú llegaras, yo agarré mi libro y oré con el libro en la mano. Y dije, sí, ¿cuál será? ¿Qué parte de mi libro puedo traer a esta conversación? Y abrí el libro y marqué un párrafo, y es el que te voy a leer para responder esa pregunta, ¿sí? Esto está en el, esto que, uy, perdón, esto que te voy a leer está, ¿en qué capítulo es este? En el capítulo, un segundito, capítulo 6, que se llama El papel que me corresponde. Es decir, habla de mi identidad verdadera, ¿no? En esta vida. Y este párrafito, que es chiquitito, dice así, empieza con una pregunta, ¿no? Y la pregunta te la hago a ti, pero se la hago a todos los que están aquí con nosotros, para que la dejen caer en su corazón. Y dice, ¿estarías dispuesta, dispuesto, a ser sanado de todos los dolores, de todos los dolores, y recibir una dicha que no es de este mundo? Da miedo pensar en esta idea, una calma y una paz, inamovibles e inmesurables. Esos son los regalos. Y aún a muchos esto les da un poco de miedo. Entonces, ¿por qué asocié esto que acabo de leer con respuesta a tu pregunta, no? ¿Qué impide que la paz, verdad, sea lo que ella es? Lo impides tú. Tú lo impides. Porque le das prioridad a otras cosas. Le das prioridad a la venganza. Le das prioridad al placer. Le das prioridad a la envidia, a la competencia. Le das prioridad a los juicios y a tus opiniones. Si entre tú y yo, Natalia, hubiese un desacuerdo con respecto a alguna opinión que tú tuvieras o que yo tuviera, yo te garantizo que yo daré un paso atrás y dejaré caer mi opinión en favor de mi paz. Entonces, eso se aprende. Porque como mujeres, y como esto está dentro del plano de tu congreso femenino de amor y sanación, si miramos la historia de las mujeres, las mujeres han luchado y peleado para lograr abrirse un espacio en un mundo aparentemente de hombres. Ok, pero ahora yo voy a mirar mi lugar, aquí y ahora. ¿Cuál es mi lugar? Mi lugar es que a mí me interesa la paz por sobre todas las cosas. Entonces, si eso implica dejar de lado un resentimiento, eso es lo primero que yo voy a hacer. Si eso implica dejar de lado tener la razón, ser yo el poder, yo lo dejo de lado en favor de mi paz. Entonces, eso puede ser un poco contrario a las personas que sienten que luchan para lograr estar en paz. No puedes alcanzar la paz con lucha. Ese es el problema. Ahí es donde está la clave, abandonar la lucha para estar en paz. Creo que has tocado un punto muy importante ahí y es el por qué asociamos la lucha para conseguir la paz. O sea, es como, no tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, la violencia genera más violencia. Y eso está comprobado. O sea, no es como que estamos haciendo una conjetura muy sacada de este mundo. Creo que quizás la pregunta que está como, o sea, continuando, dándome vueltas en temas de esto, es porque quizás se nos hace difícil pensar que la paz pueda venir de una forma más fácil que no sea a través de la lucha. No sé si es por nuestro sistema educativo, por nuestras culturas, si es porque nos han criado desde la separación. O sea, ¿cuál podría ser quizás un punto de desasociación? Bueno, hay algo interesante aquí, porque el ego, que es el personaje que pelea, el personaje que le da mucho valor a los sentidos de este cuerpo, ¿sí? El personaje que no considera tu realidad divina y espiritual como algo real. Ese sería el ego, digamos así, en grosso modo, ¿no? El ego lucha constantemente. Esa es la definición de su vida, luchar. Luchar para vivir, luchar para lograr, luchar para alcanzar. Entonces, busca, busca, busca la paz donde no está. La busca en el mundo. Entonces, cree y te lo comento desde un espacio de humildad, de reconocimiento del error. Porque yo fui la primera que en mi juventud, cuando era niña, adolescente y joven, yo luchaba por ciertas causas en favor de los niños. Siempre he sido de edad, hacer mucho voluntariado. Entonces, había en mi mente una lucha, como si yo estuviera defendiendo algo grande para poder alcanzar y cambiar el mundo, ¿no? Y, bueno, con el tiempo y con mi trabajo espiritual, y reconociendo mis propios errores, por supuesto, logré, o más que haberlo logrado yo, me di cuenta que la paz comienza aquí. Yo no puedo pretender lograr la paz allí, si no la he admitido aquí. Y el ego no quiere eso. El ego quiere que tú estés buscando fuera, 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 fuera. Ah, para la guerra, escribe un tratado, busca a las niñitas, ah, no sé qué. Y yo pasé por ahí. Y pasé por ahí con mucha devoción y con mucho compromiso. Pero yo no me sentía en paz. Y me cuestionaba, pero ¿qué pasa, no? Y poco a poco, por mi devoción y mi compromiso también, mi meditación, mi oración, todo lo que tú puedes llegar a hacer para descubrirte de introspección, ¿sí? Me di cuenta que la paz, el primer paso de la paz está aquí adentro. Encontrarla dentro de mí y entonces ser como un proyector de una película. Si mi película interna se llama Paz, yo abro el proyector y lo que voy proyectando es eso. Ahora, si mi película interna dice violencia, eso es lo que voy a ver. Y eso es lo que me voy a encontrar. Incluso en las circunstancias más extremas, ¿no? Porque alguien pudiera decir por ahí, ah, bueno, pero ¿y si naces en el Medio Oriente? ¿Si naces en medio de una guerra? ¿O en un país donde la mujer está muy reprimida? ¿O si equis? En todos los lugares de este mundo la paz está, pero está velada. Siempre me acordaré de lo que dijo Nelson Mandela cuando finalmente lo liberaron. Después de 27 años injustamente aprisionado y él decía que le alcanzó la paz en claustro. ¡Qué maravilla, ¿no? Bienvenidos a esos 27 años de prisión. Él encontró la paz en claustro y puedo imaginarme cómo. Porque dejó de tener distracciones en el mundo. Y se dio cuenta que si no la encontraba en él, el que iba a sufrir todo ese tiempo era él. Y digamos que hizo un cambio de periscopio. ¿Sabes? El periscopio que va en los submarinos, ¿no? Y va mirando al mundo, hacia dónde va, hasta que llega un momento que tienes que hacer así. Y bajar el periscopio. Y mirar en tu corazón. Y darte cuenta si quieres tener la razón o experimentar la paz. Cuando verdaderamente llegues a la respuesta que digas, quiero experimentar la paz. Entonces hay una cantidad de velos que se descorren. Ya no quieres tener la razón. Ya no quieres luchar. Ya no quieres cambiar el mundo. Desde la forma del mundo. Y te das cuenta que cuando cambias tu corazón, el mundo para ti cambia. Te relacionas con él de otra manera. Y el caso de Nelson Mandela a mí también me encanta porque he visto varias películas ya del mismo caso de él. O sea, como que la película la han hecho como varias veces. Y todas las versiones me llaman mucho la atención porque destacan ciertos aspectos de su carácter y de su relación con sus esposas y con el mundo. Pero esta última, a long walk to freedom, o sea, el largo camino hacia la paz, a mí me marcó muchísimo. Porque fue como darte cuenta, o sea, en su discurso para la película, en su guión del actor, que si salía de la cárcel con el mismo odio, con el mismo resentimiento con el cual había entrado, o sea, pues fue como si los 27 años no hubieran servido. O sea, era como que necesitaba dejar eso atrás, necesitaba dejar toda esa preocupación, ese resentimiento atrás. Y de verdad es sumamente valioso ese outtake porque no todas las personas se nos hace fácil dejar atrás el dolor o dejar atrás como lo que hemos sufrido, ¿no? Porque es parte de nuestro pasado y, como usted ha comentado, ¿no? El decidir, quiero experimentar la paz. A pesar de todo esto lo que he vivido, se nos hace difícil, se nos cuesta. A mí también personalmente me cuesta y creo que está como atado a esta sensación de perder. De sentir que perdemos algo si decidimos soltarlo todo y voy a elegir la paz, etcétera. Pero no estamos quizás viendo lo que ganamos con lo que dejamos atrás, ¿no? O sea, y en ese sentido y conociendo su historia, que también ha sido pues una marcada con diferentes situaciones de violencia. O sea, porque creo que es importante destacar eso, que no, o sea, usted ha elegido la paz después de vivir todo esto. Es posible elegirla a pesar del sufrimiento, del dolor, etcétera. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con elegir la paz? O sea, para explorar esa conversación. Bueno, tú dijiste algo con lo que me quedé ahora mismo, ¿no? Viste, hay una sensación como de perder. Claro, esa sensación la tiene el ego. Y vamos a estar muy claros. El ego es un aspecto de ti que no cree en la paz, que no cree que el amor pueda ser incondicional. Y que no cree que puedas estar en gozo. Entonces, de ahí viene, fíjate, la pregunta esta que yo hice, ¿no? Que está en el capítulo 6 de mi libro. ¿Estarías dispuesta a ser sanada? Y esto es reflexivo, ¿ok? A ser sanada. O sea, no soy yo la que me sano sola. Si no es preguntarme, ¿estoy dispuesta a recibir la sanación? A ser sanada de todos los dolores. De todos los sufrimientos. ¿Por qué es tan difícil, como tú dijiste? Es que es muy difícil, porque es dejar todo ese dolor del pasado. Primero, y te voy a hablar desde mi práctica más honesta. El pasado ya pasó. El pasado no me define. A mí me define la decisión que yo tomo hoy. Yo puedo tomar hoy una decisión basándome en un recuerdo del pasado que siempre va a ser irreal, incompleto. Porque nadie puede retener y recordar el pasado en verdad. Todos distorsionamos, ¿no? Entonces, si yo ahora, en este instante, decido que voy a reaccionar a esta entrevista o a cualquier relación que se me presente en el mundo basándome en mi experiencia de abandono o mi experiencia de asalto sexual. O mi experiencia de haber sido una madre soltera, abandonada por el padre de mis hijos. O X, cualquiera de mis dramas personales. Si yo decido usar ese recuerdo para vivir hoy, lo último que te vas a encontrar es una sonrisa en mi rostro. No lo vas a, no va a ser posible. Porque estoy intentando vivir este momento basándome en el pasado. Y esto es algo que el mundo ha hecho y el mundo es del ego, ¿ok? El mundo te ha hecho creer que el pasado te define. Y el mundo te hace creer que tu futuro lo defines hoy. Resulta que tú, y voy a decirte algo muy extremo, pero abre tu mente para sentirlo. Tú no tienes futuro. Tú solo tienes este momento. Y dentro de un año solo tienes este momento. Entonces, para aquel que se atreva a darse cuenta, puedes planificar tu futuro. Lo que quieras. Te garantizo que nada de lo que planificas va a ocurrir. No va a ocurrir. Porque cada instante es un instante en el que tú estás tomando una decisión. Una decisión de estar en paz o estar en conflicto. De experimentarte en violencia o experimentarte en calma. De juzgar. Juzgar como cualquier pensamiento que tenga un adjetivo calificativo. Tú decides juzgar, tener una opinión. Y tú que eres periodista, guau. So sorry for you. Porque los periodistas tienen que trabajar esto mucho, ¿no? Entonces, si vives así, el sufrimiento está garantizado. El sufrimiento está garantizado. Pero, más, no obstante. ¿Cuál es la opción? Y por algo mi libro se llama La disciplina de la paz. Cuando hablo de disciplina, hablo de constancia. ¿Sí? De elegir en cada instante. Aprender. Aprender a usar los recursos internos para elegir estar en paz. Como una disciplina. Pero no una disciplina que tiene castigo. Porque a veces se asocia la disciplina con castigo. Yo asocio la palabra disciplina con la disciplina que tienen las olas al llegar a la orilla. ¿Sí? Está perfectamente disciplinado, ¿no? No hay una sola gota que se resista. Y esa es la magnitud de la marea, ¿no? Ahí está su fuerza. Que nada, ninguna de esas. Tú no ves una gotica saliendo y diciendo, ¡ay! Voy a ser libre y rebelde. No. Todas están unidas, disciplinadas, constantes, entregadas. Entonces, ¿puedes entrenar tu mente para esto? Claro que puedes. La paz es así. Es una elección constante, consciente. Prioritaria para todo aquel que quiere vivir en paz. Y no importa la situación que tengas. No importa. No importa. No importa. El mundo te va a mostrar mil opciones. Bien, naciste en un país en violencia. Bien, eres mujer en lugar de ser hombre. Bien, naciste con un desperfecto. Te falta la visión. Te falta... ¿Sabes? Y yo he conocido personas de todos. O sea, quizás no de todos, pero de muchos, muchas corrientes. Incluso con defectos físicos de otros países. Y yo he visto la paz en todas partes. Y tú también puedes ver la paz en todos los sitios. La disciplina de la paz es su libro. Me gustaría que nos contara un poquito cómo fue ese proceso de crearlo. Y cómo el curso, un curso de milagros, le inspiró a escribir esta obra. Bueno, pues, gracias por la pregunta. Yo llevo muchos años dando clases semanales de dos horas, ¿no? Y por allá en el año quizás dos mil... No hace tanto. Ya en el año dos mil quince. Sí, más o menos. En el año dos mil quince, un maestro de Irlanda que me había invitado a dar una serie de conferencias en Dublín. Me dijo, Caro, qué maravilla. Graba tus clases. Yo dije, ¿qué las graba? Sí, mira. Y me mostró un aparatito de periodista para grabar, ¿no? Y yo, ay, pero qué cosa. Nunca había visto un aparato de esos. Nunca había hecho caso que también se podía grabar en el móvil, ¿no? En el celular. Total, que él me dijo, tienes que grabar esas clases, ¿caro? O sea, tienes que quedarte con esas clases. Y yo dije, bueno, lo voy a considerar. Y en el aeropuerto de regreso a España me compré un aparatito de esos. Y empecé a grabar las clases. Y yo tenía esas clases ahí grabadas y yo decía, bueno, no sé para qué las voy a usar, pero ya se verá. En los años siguientes, y también los años previos, cada vez que yo viajaba, alguien me decía, Caro, tu libro, quiero comprar tu libro, ¿lo trajiste? Y yo decía, yo no he escrito un libro, pero todo el mundo me presiona, ¿dónde está tu libro, no? Y yo tenía algunas ideas que las sigo teniendo, y es más, te diré, la idea que más me persigue del libro es con la mujer. Entonces, me perseguía, pero no me sentía lista para sentarme a escribir sobre ese tema. Entonces, un día, confrontada con el pedido que me hacían mis alumnos y mis productores del libro, yo dije, bueno, pero a ver, ¿cómo, cómo, qué tema? ¿Cómo me arranco, pues? ¿No? Porque siempre he sido de escribir, he escrito muchísimos artículos, he editado revistas y todo, pero claro, mi libro ya era otra cosa. Alguien me comentó, tú sabes que el primer libro del maestro Edgar Tolle, ¿sabes quién es Edgar Tolle? El poder de la hora. Ese libro fue escrito a partir de las clases de Edgar Tolle. Y yo, ¿cómo? Y me dice esta persona, sí, sí, él grabó sus clases y las convirtió en un libro. Y yo, ¿really? ¿En serio? Yo tengo ahí años de clases grabadas. Dije, ah, entonces esto va a ser por aquí, va a ser por aquí. Entonces me puse a estudiar mis propias clases, a mirar, ¿no? Y en esto me ayudó mi hija, porque sin ella en ese tiempo vivíamos cerca, ya todavía vivía en España. Y me dijo, yo te ayudo, mamá. Entonces estuvimos escuchando y fuimos dándonos cuenta que un tema recurrente en mis charlas, en mis clases, no sé qué, la paz, la paz, la paz, la paz. Yo dije, ok. Y hicimos una selección de esas clases magistrales. Se sucedieron muchos milagros, ¿no? Primero, la recopilación de esas diez clases magistrales elegidas por mi hija y por mí. Luego, transcribirlas, que las transcribió ella. Cada clase tenía 30 páginas, una cosa así. Ella las transcribió. Luego, revisarlas y editarlas. Cortar, agregar, limpiar, unificar ideas, ¿no? Una cosa, una clase. Están casi completas, pero igual había que editarlas. Y luego, no teníamos ni idea cómo se publicaba un libro. Y en ese tiempo, justamente, apareció una gran editora, la recomiendo, ella se llama Vivian Stusser. Es cubana, vive en Madrid. Y ella vivía en Venezuela. Yo la había conocido en Venezuela. Y ella había sido una de las personas que me había... Ella trabajaba para el editorial Planeta. Y me había dicho, claro, tienes que escribir un libro en este estilo. Y me mencionó algunos autores, ¿no? Y yo dije, bueno, ok. Y ella me llama y me dice, mira, estoy viviendo en Madrid. Y yo, no, puede ser. Y yo estoy terminando mi libro. Y ella me dijo, mándame lo que yo te lo edito. Entonces, fue como un trabajo como de dos años, más o menos. Donde tanto mi hija como yo nos transformamos. Fue una cosa muy extraordinaria transformarme con mi propio libro. Es como si yo hubiera compilado las enseñanzas de la verdad, que no salieron de mi boca, pero eran para mí, eran mías. Y las puse en un libro. Y con muchas enseñanzas radicales. Entre ellas, el capítulo 4, por ejemplo, que se llama Honestidad Radical. Y durante mucho tiempo pensé que ese sería el nombre del libro, Honestidad Radical. Y tenía esa idea ahí, ¿no? Hasta que un día, orando, ¿no? Me llegó el nombre del libro, La Disciplina de la Paz. Porque todo el libro realmente es un método de principio a fin para aprender, a practicar, primero con la honestidad, ¿no? Primero con la honestidad. Y yo me he dejado inspirar por muchos otros escritores que hablan de esto mismo. Hay uno en particular que me gusta mucho, que lo voy a mencionar hoy. Se llama Paul Ferrini. Paul Ferrini con doble R. Se lo recomiendo a todos. Él tiene un libro maravilloso que se llama Amor Incondicional. Amor sin condiciones. Se llama el libro. Y en este libro yo encontré una gran inspiración, ¿no? Él habla de la honestidad de una manera muy interesante. Él habla de la honestidad y habla del... Perdón, mira lo que dice. Lo más que podrías lograr es ser hábil. Ah, no, perdón, esto no. Tu confesión da a otros permiso para contemplar sus propios errores con compasión. Yo subrayé esto en un bolígrafo vino tinto. Puse una estrella y puse libro de Carolina. Esto fue mucho tiempo antes de yo escribir el libro. Porque yo sentía que para poder extender hacia mis hermanos, hacia mis compañeros, hacia los lectores que quisieran acompañarme, necesitaba que... Necesitaba dar el ejemplo yo. Y eso en mi libro queda muy claro. Son diez capítulos en los que hay un clichendo, ¿no? Donde empezamos con lo que es la definición de la disciplina de la paz y vamos avanzando hasta llegar al último capítulo que se llama la conciencia crística. Para mí la conciencia crística es la paz en experiencia, ¿no? Pasando por la reencarnación, la vida y la muerte, lo incondicional, la honestidad radical, en fin. Entonces, ese ha sido el trayecto. Una de las cosas que presenta en este libro es ver la paz desde otros ojos, ¿no? O sea, donde no se vea como un resultado, sino como una elección. Y si esa elección se tiene que tomar diariamente, que se tome diariamente. ¿Cómo podemos empezar a transicionar, a tomar esa elección a pesar de todas las distracciones que podamos tener en nuestra vida diaria o procesos personales que estemos viviendo? Primero, los primeros pasos tienen que ver con una inspección consciente. ¿Sí? Abres... e inspeccionas tu corazón conscientemente. Encuentras tus pensamientos de envidia que se esconden en lugares tenebrosos. Si tú quieres estar en paz, la envidia tienes que descartarla, pero para descartarla necesitas encontrarla. Entonces, la inspección consciente es comenzar a mirar dentro de ti. ¿Cómo te sientes tú? La competición, el desprecio. Las ganas de ser más importante que otros. ¿Sí? Empiezas a observar... Empiezas a observar tus errores, porque todos ellos son errores. Te voy a leer otro pedacito del libro de Porferrini, porque cuando yo leí esto, yo dije, ah, me estoy escribiendo a mí, tan bello. Todavía tengo ganas de conocerlo, a ver si llego a conocer a este escritor, me encanta. Seguro que sí, ya va a ver. Mira, esto me describe, pero este es un inicio como respuesta a lo que tú me preguntas. Dice, una mujer, y dice mujer, no dice un ser, dice una mujer que admite sus equivocaciones, es un faro de luz para los demás. Se ha desecho de su manto de oscuridad. La luz brilla a través de ella, pues su mente es transparente, un canal claro por el que la verdad fluye sin esfuerzo. Su hermana y su hermano saben inmediatamente que se puede confiar en ella, y que ellos pueden extender la mano para tomar la suya. Una mujer así es un sacerdote verdadero, habiendo perdonado sus propios errores, puede extender ese perdón a otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque tú me dices, ¿cómo empiezo? Lo primero es detenerme a detener mi búsqueda externa. Detener. Encontrar una práctica interior que me permita hacer una inspección consciente. En mi caso, ahí fue cuando yo concebí introdanza. Ahí fue cuando apareció introdanza para mí. Porque en el movimiento con música yo iba encontrando los riscones más oscuros de mi mente. Digámoslo más o menos, ¿no? Sería complejo describir lo que es introdanza así, ¿no? Pero autoindagación. Comenzar a darte cuenta cuando estás enfadada, cuando estás violentada, cuando tienes miedo, cuando tienes envidia, cuando dices mentiras, cuando te niegas a ti mismo o a otros el amor, cuando estás culpando a ti o culpando a otros. No podemos saltarnos ese proceso de inspección consciente. Porque el paso siguiente a la inspección consciente es aprender a dejar ir. Pero primero tienes que saber qué es lo que vas a dejar ir, ¿cierto? Entonces, ese es un comienzo. Para quienes se cuestionen los beneficios de entrar en esta práctica consciente y digan, bueno, ¿cómo esto me va a ayudar a mejorar mi vida o mejorar mis relaciones con los demás o con el mundo? ¿Qué beneficios trae el empezar este camino? Claro, tiene que ser un llamado, ¿sí? Este camino, este camino de autoindagación, este camino de inspección consciente no es algo que puedas iniciar porque alguien te lo dijo o porque lo leíste y te pareció, eso me parece correcto. Hay un llamado, que es un llamado de la paz a ti, ¿sabes? Es algo, es como en un curso de milagros, se le dice la canción olvidada. Me encanta esa frase porque es, tú sabes cuando se te olvida una canción pero tienes la puntita de la lengua, te dice, ay, espérate, espérate, ya, ya me viene, ya me viene, y no te acuerdas pero sabes cuál es. Es eso mismo tienes que sentir. Un llamado a la paz es la canción olvidada. Y una vez que te das cuenta que hay un aspecto de ti que verdaderamente quiere estar en paz, los pasos siguientes se te mostrarán a través de las relaciones, con música, con yoga, con meditación, haciendo curso de milagros, haciendo el libro durante, el no dualismo, es irrelevante qué método usarás. Pero lo primero es que venga de tu corazón el llamado. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de responder al llamado de tu corazón es conocerte a ti mismo. Porque cuando se dice voy a conocerme a mí mismo, pareciera que conocerme a mí mismo es conocer los aspectos oscuros de mí mismo. Y resulta que no. Que los aspectos oscuros de mí mismo son los velos que me impiden conocerme a mí mismo. Porque aquello que yo soy es luminoso, armonioso, hermoso e inocente. Y todo lo anterior que me impide conocerme a mí mismo es aquello que la inspección consciente me mostrará y que el método que elija me ayudará a descartar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de comenzar una práctica? Simplemente responder al llamado de tu corazón, sentir que estás haciendo y logrando lo que tu corazón te pide y no hay día que no tengas un resultado. En mi caso ha sido así. Yo inicié una práctica muy disciplinadamente hace más de 30 años, porque en mi casa mi mamá era yogui y meditadora y a los 16 años ella nos llegó a un curso de meditación trascendental, a todos en la casa, ¿no? A mi hermano, a mí y a mi papá. Luego hicimos un curso de control mental silva. O sea, eso siempre estuvo en mi vida. Yo entendía a una edad muy joven, en mi adolescencia, que la disciplina mental me aportaba un beneficio extraordinario y eso es algo que cada quien tiene que descubrir por sí mismo, ¿no? Esto no es para todo el mundo. Habrá gente que no le interese, ¿no? Habrá gente que no le interese y eso realmente no nos debe preocupar. En mi corazón yo tengo la certeza que en algún momento en el tiempo todos elegiremos la paz por sobre todo lo demás. Pero el tiempo no está en mis manos. El tiempo está en manos de la verdad que lleva mis pasos, en manos de la intuición que me guía a mí, pero guía a cada persona a su tiempo. Las personas que han leído ya la disciplina de la paz, algunos de sus estudiantes que quizás han ya emprendido este camino, ¿qué retroalimentación han recibido por parte de quienes han leído y han llevado a cabo esta práctica? ¿Cómo sus vidas han cambiado? Gracias por preguntar eso. Yo, la verdad, como escribí el libro de esta manera, con tanta ayuda de mí misma, ¿no? Entonces, a partir de mis grabaciones y todo esto, yo no tenía ni idea de cómo iba a ser la respuesta. No sabía para nada, ¿no? Y empezó a leer la gente mi libro, y empezaron maestros a leer mi libro, ¿ok? Entonces, mi primer impacto me llegó de un maestro que amo mucho, un maestro de España, de Barcelona, que yo le regalé mi libro, el mismo salidito del horno. Amigo, ten, se lo regalé. Y él, al poco tiempo, me escribió y me dijo, no había pasado un año. Me dijo, me he leído tu libro cinco veces, hermana. Yo, cinco veces. Dice, sí, cinco veces. Y no hay día que yo me levante sin elegir la paz por sobre todo lo demás. Y es algo cuántico. Yo lo decido y mi día me responde a mí. Y, bueno, y me dio ahí, en mi web, si tú entras en carolinacorada.com, y entras en, ¿dónde están esos testimonios? No me acuerdo en cuál de las pestañas. Hay una doble, hay un menú desplegable que dice lo que dicen. Y tengo muchísimos testimonios de maestros, de alumnos, de gente que yo no conozco. Este, no he tenido ni un solo comentario en contra. O sea, me doy cuenta ahora, no así, cuando lo escribí y lo publiqué, que lleva tres años publicado. Voy para cuatro años publicado. Yo no tenía ni idea. Y todo ha sido maravilloso. Me hablan del proceso, me hablan del método. Que yo tampoco lo escribí con la intención de que fuese un método. Yo sabía que al hacer clases, obviamente había una progresión. Pero yo cuando lo leí, lo releí muchas veces para poderlo corregir. Yo sentía la transformación, pero yo decía, bueno, es mía, ¿no? Pero no, mis lectores sin conocerme personalmente han sentido la transformación. Entonces, estoy contenta, estoy feliz. Nunca le he dedicado realmente tiempo promocional al libro. Yo dejé ese libro y yo dije, lo voy a dejar ahí en Amazon. Y que las personas que tengan que llegar a él, que lleguen, ¿no? Y ha sido extraordinario. Este último festival, Ibiza Night, ¿no? Que tú mencionaste, que hicimos en el 2019, tuve una experiencia muy extraordinaria. Que de alguna manera sentó las bases para mis próximos pasos con el libro. Llega y se me acerca un señor, él es de Escocia. Señor Mayor, de Escocia, que había estado en la presentación de mi libro. Yo hice una presentación bilingüe el mismo año que lo publiqué, en el 2017. Eso está en YouTube, se puede ver. Y él estaba ahí y él se compró un libro en castellano. Y a mí me sorprendió. Y le dije, ¿te vas a llevar el libro en castellano? Y me dice, sí, yo me lo llevo en castellano, no importa. Ok, se llevó mi libro a Escocia. Y él en Escocia tiene un grupito de estudio de curso de milagros, ¿no? Y una de las personas, yo no sabía nada de esto, una de las personas de ese grupito es latinoamericano, chileno, argentino, no sé de dónde. Y entonces, en el 2019 que hacemos el festival, viene este señor y me dice, Caro, yo te quiero contar algo. Y yo digo, ¿qué será? Me dice, nosotros solo estudiamos tu libro. Y yo, ¿cómo? Así, yo todavía no he traducido el libro, perdón, perdón. Ya lo voy a traducir, pues yo soy traductora, pero no lo he hecho. Y él me dice, no importa, Caro, nosotros en nuestro grupo tenemos a alguien que habla castellano. Entonces, cada vez que nos reunimos, él nos traduce ahí sobre la marcha. El texto de tu libro y nosotros estamos estudiando con tu libro y estamos impactados. Entonces, muestra ordinaria esa experiencia, muestra ordinaria el feedback de la gente. Entiendo y repito, no es para todo el mundo, porque yo tiendo a ser radical. Tanto en mi práctica y radical, quiero ser constante. No hay violencia en la radicalidad del amor. No hay violencia en la radicalidad de la honestidad. Solo hay compromiso, constancia. Entonces, yo tiendo a ser muy radical. Y para quien no quiere comprometerse, mi libro no le va a servir para nada. Porque, aunque sí está bien escrito y los textos son bonitos, esto también me lo han dicho, ¿no? Pero su contenido conmovedor es muy radical. Entonces, ya, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Me encantó esa frase, no hay violencia en la radicalidad del amor. Creo que nos ha enseñado también a vivir el amor desde el dolor o el sufrimiento. Ay, los celos, o sea, todas estas cosas. Pero el amor puro, o sea, es que se siente y desborda por los poros. Y no hay violencia ahí, no hay miedo que caiga. Y creo que esa es una gran lección también, ¿no? De que lo podemos vivir si nos comprometemos, ¿no? A que eso sea así. De que nuestra realidad sea así. Carolina, ya estamos llegando al final de esta conferencia. Y quisiera hacerle una última pregunta. Para toda aquella persona que, a pesar de todo lo que hemos escuchado el día de hoy, diga, es que tomar la decisión de elegir la paz, o sea, emprender el camino de la paz, me da miedo. Me da preocupación porque no sé qué va a pasar al otro lado, ¿no? Y también quizás por el lado idílico, ¿no? De que ahora, pues, voy a prender el incienso y voy a estar con los cuencos tibetanos y todo así. O sea, como que entrar puede asustar, ¿no? Porque quizás nuestra realidad no es al cien conducente a la imagen de lo que podría ser paz. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere tomar, lo está pensando, pero le da miedito? Yo nunca tomo ninguna decisión con miedo. Entonces, yo pondría los pies en remojo si tengo miedo. Pones ese miedo en remojo, total, ¿qué más da? Si no es la paz, a lo mejor tu primer paso es otro, el perdón, la liberación de la culpa. Aún cuando yo siento que la paz es obligatoria para todos, el momento en que nos ocurre es irrelevante. Cada quien tiene un momento, ¿no? Yo sé que el miedo es un terrible consejero. Yo pienso que un camino espiritual no se puede emprender con miedo. Se puede emprender con la sensación de que es difícil, puede ser. Porque, claro, cuando nos embarcamos en estudiar algo que nos cuestiona internamente, puede ser un poquito difícil, ¿no? Pero igualmente, o sea, tú y yo, Natalia, hablamos inglés. Yo también hablo otros idiomas. Y empezar a estudiar un idioma nunca es fácil. Pero luego, cuando hablas el idioma, es un deleite. El idioma de la paz puede ser difícil al principio. Y puede ser que te dé miedo. Y lo dejas. Y a lo mejor lo miras y lo vuelves. Y tomas otros caminos. Hasta que, cuando sea tu momento, el miedo no estará. Pero mi sugerencia es, no camines el camino hacia la paz con miedo. Cambia de camino. Ya volverá la vida, si es para ti, a traerte de regreso al camino de la paz. Carolina, muchísimas gracias por esta presentación tan espectacular. Quiero invitar a todas las personas que forman parte de este congreso que vean la página web de carolinacorada.com que conozcan el libro de la disciplina de la paz. Vamos a estar compartiendo en la sección de comentarios y enlaces de esta presentación más información de todo el trabajo que hace Carolina para que se sumen, para que conozcan todos los proyectos que ella lleva a cabo. ¿Alguna última palabra para nuestros radio oyentes y personas que se sumaron a este congreso? Bueno, darles las gracias a todos y a ti, Natalia, por supuesto, y a todos los otros ponentes del congreso. Muchas gracias. Gracias por haber asistido. Gracias por apoyar a Natalia en esta jornada que ella decidió emprender, de agruparnos a todos. Y les deseo de todo corazón felicidad, gozo, disciplina, honestidad y paz. Nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!